¿Te hiciste cantante, José Antonio, para que todas estas palabras obtuvieran un eco mayor, una audiencia más amplia? Bueno, yo no sé exactamente por qué me hice cantante. Yo creo que quizá fue un poco por mi larga estancia en Teruel. Pero efectivamente, pienso que a mí me pasó un poco, como nos ha pasado a muchos de los que estamos en este momento, en este tipo de canción, como podría ser Raymond. Hemos cogido la palabra nuestra y la hemos lanzado con la guitarra y así ha tenido mucho mayor eco, efectivamente. Con tres discos grandes ya en el mercado, ¿piensas que has logrado que tu poesía cumpla una función más amplia o distinta a la que cumple en un libro? Sí, yo pienso que además hay una diferencia absoluta entre la canción, o sea, entre la poesía que se escribe para ser cantada o el poema que se escribe para ser leído. Yo pienso que el poema para ser leído tiene que tener un aspecto visual, mientras que el poema cantado tiene que ser un aspecto auditivo. Entonces tiene que ser más sencillo, más concreto. Y efectivamente, gracias a la serie de recitales, de actuaciones que yo tengo, la gente va conociendo también el otro tipo de poesía que a mí me interesa tanto como la canción o más quizás. Entonces, ¿estableces una diferencia estilística entre el poema para leer y el poema para cantar? Es decir, cuando te sientas a escribir, ¿sabes si estás escribiendo una canción o solamente un poema? Sí, sí. O sea, yo cuando me pongo a escribir sé si escribo una canción o un poema. Es decir, yo en eso pienso un poco en la teoría gutemberiana, ¿no? Es decir, que en este momento quizás el texto impreso está agonizando y entonces hay que utilizar el otro texto, es decir, el texto cantado. Y cuando yo hago una canción sé que estoy haciendo una canción, o cuando hago un poema para ser impreso sé que hago un poema para ser impreso. Y en este caso, entonces, ¿qué piensas de los cantantes, no autores, que utilizan poemas escritos para ser leídos, de escritores clásicos? Si tú analizas un poco lo que ellos hacen, verás que la mayor parte de estos cantantes toman poemas muy bien medidos. Quizá el caso más excepcional sea el de Paco Ibáñez, que ha sido capaz de grabar poemas de Gabriel Celaya con una rotura completa de la métrica. Pero normalmente los cantantes lo que eligen siempre son poemas muy medidos. Por eso, por ejemplo, un poeta que en la actualidad está siendo tremendamente musicado es Miguel Hernández, porque es un hombre que entra dentro de sus versos, están terriblemente medidos, son muy clásicos. Y esta gente de la que hablas y de la que cantas, ¿es la misma gente que te escucha? O más bien te estás convirtiendo, como ocurre con cierta frecuencia, en un cantante para ciertos sectores, digamos, jóvenes y un poco progres. ¿Ya me entiendes? Sí, bueno, ese sería un problema que yo me he planteado siempre. Yo, por ejemplo, te puedo decir que de 100 recitales que yo dé, de 60 a 70 recitales los doy en pueblos de menos de mil habitantes. A veces doy recitales en pueblos que hay 92 habitantes, como por ejemplo en Llebra de Basa, y que es un pueblo al lado de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, y entonces naturalmente van los 92 habitantes. Y en ese pueblo progres hay pocos, es decir, van todos. ¿Y esa gente entiende lo que cantas? Entiende perfectamente. Yo te puedo decir que uno de los recitales que más a gusto he dado en mi vida yo, donde la gente la veía con verdadera entrega a mí, era, por ejemplo, en Llebra de Basa. Y ahí, aquel día sí que no había ningún progre, absolutamente. ¿Y cómo te encuentras cuando te contratan para cantar en una discoteca? Yo no he ido nunca a discotecas. ¿Ni piensas así? Me niego rotundamente a ir a discotecas. Yo actúo fundamentalmente o en algún teatro, o bien en barrios, en asociaciones de barrios y en pueblos. Yo eso lo tengo muy claro. Y a pesar de que ha habido gente que me ha querido llevar a discotecas y por ahí yo me he negado rotundamente. ¿Y tampoco haces ver a los locos y estas cosas? No, no, no. Yo este verano, por ejemplo, pues voy a cantar, pero voy a cantar a pueblos de Aragón, en las plazas de los pueblos. Y a veces canto después de las vaquillas, hay que esperar a que se metan las vaquillas y esas cosas. A parte de esta actividad literaria y musical, ¿a qué te dedicas normalmente? ¿Cómo vives? Yo vivo de profesor de instituto. Yo soy profesor de historia y vivo exactamente de eso, de dar clases en un instituto en Zaragoza. ¿Y qué tipo de vida llevas? ¿Estás casado? Sí, estoy casado, tengo tres hijas y llevo una vida absolutamente normal. Es decir, yo me levanto, voy por la calle a clase, entro en clase. No sé, mi contacto directo con los alumnos me parece que es muy importante porque te enteras de una realidad que si quizás estuvieras absolutamente metido en la canción y te mitificaras, porque es muy fácil mitificarse con la canción, como tú decías antes. Es decir, cuando hay mil personas aplaudiéndote, pues a lo mejor te puedes convertir en una especie de imbécil absolutamente separado de la realidad del país. Pero yo al día siguiente vuelvo a clase, entonces me encuentro con los problemas cotidianos de los alumnos y, no sé, soy un hombre que estoy mucho en casa. ¿Y estos chicos a quienes enseñas no crees que un día puedan cantarte aquello de Rosa Rose y el valor de Pi? Bueno, también lo que pasa es que yo creo que las circunstancias históricas en este momento han cambiado. Ellos cantarán quizás otra cosa, ¿no? Quizás podrían cantar más el Paisajes Urbanos, días escolares que el Rosa Rose. Un catedrático de Zaragoza escribía que al lado de la polémica del trasvase del Ebro y del periódico Andalán, tú eras el que habías cambiado más rotundamente la conciencia del pueblo aragonés, la conciencia colectiva. ¿Es esto cierto? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el problema ha sido que todos nos hemos conjuntado, ¿no? Es decir, que en un momento determinado ha habido una serie de circunstancias que han hecho que una región que hasta ahora estaba absolutamente apagada, que lo único que había producido pues había sido mano de obra de migración, que iba abandonando sus campos, en un momento determinado ha empezado a tomar conciencia y en ese momento nos hemos encontrado metidos en ese lío, pues Andalán, el trasvase, la gordeta, la bullonera, el Joaquín Carbonell, es decir, una serie de gentes que hacemos este tipo de actividad. Quizá la nuestra sea como una actividad como más vistosa porque se ve más directamente, pero yo creo que nosotros no tendríamos nada que hacer si no hubiera, por ejemplo, que te diré yo, el otro día cuando estuvimos cantando en un barrio de Zaragoza, en el Arrabal, que es quizá el barrio más popular, el barrio más tradicional, pues si no hubiera habido 3.000 personas escuchando aquello, entendiendo aquello, pues nosotros no tendríamos nada que hacer, tendríamos que ir a cantar a discotecas a lo mejor, ¿no? Cosa que no harías jamás. No, no, yo no lo haría en absoluto. Entonces, insisto en que esa gente que te escucha te entiende perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Yo estoy completamente de ahí. O sea, yo estoy, y a veces estoy hasta absolutamente impresionado, porque cuando yo voy a pueblos, hay veces que las canciones más intelectuales, como por ejemplo pueden ser Llavés o el Rosa Rose, las quito un poco del repertorio. Y yo me quedaba asombrado cuando de pronto, entre la voz del público, me han pedido que cante el Rosa Rose o el Llavés, que eran canciones como mucho más intelectuales. ¿Cómo fue? Tuviste hace un par de años, me parece, una experiencia narrativa con un libro que se titulaba Cada cual que aprenda su juego. ¿Piensas seguir cultivando el género narrativo? Sí, a mí es que me gusta mucho escribir prosa y además es que es mucho menos incoerciante que la canción. No se acuerda nadie de uno cuando escribe uno prosa en este país. Entonces, ahora estoy escribiendo otra novela, es una novela mucho más larga, que se llama El Comité. Entonces, lo que no sé es cuándo la acabaré, porque este problema de ir cantando de un sitio a otro te desconcierta completamente. ¿Este comité tiene algo que ver con Aragón también? Sí, sí. Yo es que creo que uno cuenta las cosas donde ha vivido, donde las ve y donde conoce el paisaje. Yo lo que no puedo hacer es escribir una novela situada en Málaga porque lo desconozco completamente. Yo he vivido toda mi vida en Aragón, no he salido nunca de Aragón. Entonces, yo cuando sitúo una novela, la sitúo en los enormes llanos de Belchite o en las sierras de Teruel, porque las conozco muy bien, porque me las he pateado y porque las he andado y conozco a su gente, los giros de sus palabras, etc. Parece muy claro, José Antonio, que en Aragón hay un gran número de excelentes poetas y de excelentes cantantes. ¿Cómo está la novela en Aragón, la novela nueva? Bueno, la novela nueva, yo creo que está, hay quizá los dos representantes más conocidos en España, que sean Santiago Loren y Gabriel García Badel. A pesar de que Gabriel García Badel nació en Madrid, pero él ha aceptado, no sé, ha aceptado su nacionalidad aragonesa, vamos a llamarle así, y sus novelas empiezan a transcurrir y a representar el país, la región aragonesa y el paisaje, sí, especialmente. Bueno, ahora ha publicado una cosa últimamente, la última novela que ha publicado está sobre el Valle de Canfrán, problemas en el Valle de Canfrán y estas cosas. Realmente los grandes novelistas, yo creo que fueron, los dos grandes novelistas aragoneses, han sido Arana y Sender, ¿no? Indiscutiblemente ellos dos han sido los dos novelistas más importantes. Quizás Sender es mucho más conocido por todo un... Una obra gigantesca, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas, una obra gigantesca y una especie de folclore muy, no sé, que ha montado alrededor de él. Ahora, creo que, por ejemplo, Requiem por un campesino español es una obra indiscutible, está ahí, Sender puede seguir haciendo lo que sea, pero aquello está allí, y Arana es otro de nuestros grandes novelistas también en este momento. Gente más joven, ya sabes, estas historias de la nueva narrativa andaluza, la nueva narrativa... No, en Aragón no hay, en este momento yo no conozco a nadie que esté escribiendo novela, vamos, no conozco a nadie, es decir, la persona más joven que conozco es Gabriel García Badel. Nosotros tenemos un problema muy grave... Tiene 35 años, debe tener... Sí, 35 o 40 años. 40, quizás. El problema más grave que tenemos nosotros los aragoneses es que no tenemos ninguna mentalidad de empresarios, es decir, somos incapaces, esto es un problema que yo he discutido siempre con mucha gente, somos incapaces de montar una empresa. Entonces, en Zaragoza, por ejemplo, somos incapaces de montar una editorial a niveles de empresarios, es decir, somos capaces de montar la famosa editorial Jabalambre, pero que aquello fue una especie de la ruina caracolera, es decir, que ahí se echaban libros, libros estupendamente editados, pero nadie sabía cómo había que venderlos. Y te puedo decir que en este momento todavía mi madre vive en un antiguo caserón de Zaragoza y entonces en casa de mi madre hay cientos de ejemplares todavía de la editorial Jabalambre, es decir, que ahí están metidos, arrinconados, porque la persona que las editó se gastó el dinero pero luego no sabía cómo comercializarlos, es decir, no se le ocurría. Entonces yo creo que en Zaragoza falta una editorial de libros, cuando hay posibilidades económicas de hacerlo, hay grandes imprentas, hay grandes editoriales que hacen otras cosas, que hacen calendarios y cosas de esas. Y población para consumirla también. Y población para consumirla, efectivamente, y sin embargo, pues esta gente no lo hace. Ahora hay un intento, hay un pequeño intento de montar una editorial por parte de una librería y tal, entonces yo creo que eso haría que gente joven saliera adelante. Es decir, la lucha del aragonés para salir adelante es realmente grave. Yo he estado durante, yo empecé a cantar, la primera canción que yo hice la hice el 63, yo grabé el 68 un pequeño disco por casualidad en Madrid, pero a mí hasta el 73 no pude grabar porque, no sé, primero el aragonés es como muy reacio a las, no sé, yo diría a las public relations, ¿no? Es decir, yo por lo menos personalmente soy muy reacio a estas cosas, entonces a mí eso de casa en casa ofreciendo aquello, pues no se me ocurría, ¿no? Entonces yo grabé en el 73 con Edixa, pero por pura casualidad. Es decir, lo mismo que me pasa a mí, les está pasando pues a la gente que viene detrás. Y yo supongo que en novela, en narrativa pasa exactamente lo mismo. Es decir, si hubiera una editorial en Zaragoza a la que pudiera uno acercar más directamente, pues creo que en este momento habría gente joven, porque poetas jóvenes los hay. El libro de poemas es mucho más fácil de publicarlo, ¿no? Sí, sí. Es más barato, es decir, pero el libro, la narrativa es mucho más cara. Entonces yo conozco gente que escribe novelas, que dicen que escriben novelas, pero que no sé, no hay manera de poderlas sacar. Sí, es un mal general a la mayor parte de las provincias, especialmente Zaragoza, que cae un poco entre los dos fuegos centralistas de Madrid y de Barcelona. Sí, sí, sí. Y entonces se queda sin el apoyo de ninguno de los dos. Sí, se queda sin el apoyo de nadie, ¿no? ¿Crees que hay una similitud? Es decir, tú eres conocido por esa gran masa de oyentes, ¿eres conocido como poeta? ¿Leen tus poemas la gente que te escucha? No, yo creo que no. Yo creo que se oye más el disco, por ejemplo, que se venden los libros. De tal modo que puede ocurrir que tengas fans, por decirlo así, que ni siquiera sepan que escribes versos. Sí, seguro. Y eso, ¿no te produce alguna tristeza? Mucha, mucha tristeza porque es un poco triste. Yo llevo escribiendo poemas desde el año 59 y he escrito, no sé, relatos y tal. Y realmente, pues, no sé, yo he empezado a ser un poco conocido cuando he empezado a cantar. ¿Y te has preguntado por qué razones ocurren así las cosas? Bueno, yo te decía antes, yo creo que esto es un poco lo que decía McLuhan, ¿no? Es decir, se ha acabado el periodo gutenbergiano y hemos pasado a otro, que es el de los medios audiovisuales, que tienen una fuerza terrible, ¿no? Entonces, la gente conoce a Bob Dylan como cantante. Nadie sabe que Bob Dylan escribe. A Cohen lo conocen como cantante. Nadie sabe que Cohen es un novelista estupendo. Entonces, yo pienso, o sea, a Leonard Cohen. Entonces, yo pienso que con lo mío pasa lo mismo, como puede pasar con Raymond, por ejemplo. Que yo estoy seguro que Raymond es mucho más conocido como cantante que como escritor de poemas, ¿no? Que como escritor. ¿Y crees realmente que el libro tiende a desaparecer? ¿No será que hay un tipo de gente que prefiere una cultura más cómoda de adquirir, como es la de escuchar la radio antes? Sí, sí, yo creo que sí. Que el problema es que la radio y la televisión, pienso sobre todo que es la radio, tienen una fuerza terrible, ¿no? Tremenda.